Ahora sí, que pase la última batalla desde octavos, que pase nuestro buen amigo Capurata. ¿Dónde está Capurata? Un fuerte aplauso para Capurata. Fuerte la plaza para Capurata desde Quirancoyo, que se va a enfrentar a nuestro buen amigo Gerard. ¿Dónde está Gerard? Fuerte la plaza para Gerard, que es la última batalla de octavos. Seguimos con cuartos de final después, chicos. Alguien que pueda encontrarme a Jaco, pero ahí va atrás. ¿Dónde está Capurata? Empieza Capurata, cuatro entradas de 4x4. All the team, DJ, suelta la pista, 4x4. Las manos levantadas, levanten las manos, levanten las manos, sin miedo. Levanten las manos, manos arriba, manos arriba. En 3, 2, 1, tiempo. Pero dirá que yo te voy a ir ganando con inteligencia. Ya era, ya era, basta de paciencia. Pero este no es el hiera, es la hiera de experiencia. Porque la hiera que yo conozco... Cállate cuando tú rimas, siempre rimas con torpeza. Yo te gano porque tengo sutileza. Si me tienes miedo, si no, te eres mi presa. Ya basta de ocultarte la cabeza. Ya basta de ocultarte la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que el Gerard no tiene destreza. Hay algo que voy a enseñarte hoy día. La presa, cuando el cazador es cogudo, cogudo se queda. Pero entiende, yo tengo experiencia. Yo no soy la presa, yo soy la experiencia. Para el que entienda, para el que comprenda. Para que el que me vea, diga que es ciencia. Pero no es ciencia lo que tú estás hablando. Mira que yo en serio te voy a ir educando. Dice que arma la presa, este tarado. Pero son los 21, la arca lo he construido, hermano. Pero entiende, es algo que yo lo puedo ver. Que me vas a educar, eso sí puede ser. Pero algo que yo no entiendo, mi men. Que me eduques cuando sepas la mitad de lo que sé. Cuando te eduques, la mitad de lo que él sabe, hermano. Pero mira que yo te voy a ir educando. La barba, ¿para cuándo? Y los años que ya te están pasando. La barba, pero eso no es de alejo. La barba, solo para el babuelo pendejo. ¿Entiendes? Es lo que me hace mejor. Yo soy el ron, abuelo. Tú ron, ron, añejo. ¡Bienzo! Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Gracias, Rona. Gracias a los espectadores, a estas personas. Este es el viaje Freestyle. Se separan un poquito más, chicos. Se separan un poquito más. Pero ahora lo decía, la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Gerald. Fuerte la aplausos para el campurata. Que tremendo, tremendo corazón. Tremendo corazón. Gracias.